Herramientas de inclusión para docentes. En los docentes está la clave. UNESCO 2017. Docentes de todos los subsistemas del Sistema Educativo de Uruguay. En este videotutorial encontrarás situaciones que podés vivir como docente. También recursos útiles para que tu aula presencial o virtual y el centro educativo avancen en materia de inclusión y equidad. Como docente, es importante que llegues a todos. La educación inclusiva es el proceso para llegar a todos los estudiantes y que nadie se quede atrás. La búsqueda de equidad y la inclusión, así como la ayuda a derribar las barreras de acceso, participación y logros de aprendizaje. Los estudiantes en situación de discapacidad esperan 1. Ser bien tratados, que se pongan en el lugar del otro. 2. Ser escuchados. 2. Sabemos lo que necesitamos para poder responder y desenvolvernos. 3. Contar con apoyos y adecuaciones necesarias para acceder al aprendizaje y avanzar. ¡Podemos hacerlo! Todos los niños importan. Todos los niños importan por igual. UNESCO 2017. Vamos a describir algunas situaciones reales. Ana es usuaria de silla de ruedas debido a una situación de discapacidad física y va a ser tu alumna este curso. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? Preguntale a Ana qué necesita y a su familia cuando proceda. 4. Asegúrate de que el edificio, el aula, los espacios y las zonas comunes del centro son accesibles. 5. El mobiliario y el espacio del aula debe permitir su movilidad. 6. Amplía los plazos de entrega si influye su movilidad reducida. 7. Permití su salida de clase si fuera necesario. 8. Posibilitá que aplace la evaluación si tiene justificación. 9. Si tiene movilidad reducida en brazos o manos, evalúala con formatos alternativos al escrito, digital, oral, etc. 10. Como docente podés ser determinante para la inclusión. 11. Mantene una actitud positiva ante la diversidad. 12. Aprende a aprender de la diferencia. 13. Aprende sobre las necesidades y las capacidades de tus estudiantes. 14. Buscá formas de responder a su diversidad. 15. Identificá barreras y proponés soluciones. 15. Diego es usuario de Braille debido a su situación de discapacidad visual. 16. Este año es tu alumno. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 17. Ubicale en las primeras filas si tiene resto de visión. 18. Lee con claridad y adelantale el material y los libros. 19. Adaptá o elimina gráficas, imágenes y tablas. 20. Permití que utilice productos de apoyo y su perro guía. 21. Flexibilizá los plazos de presentación de sus trabajos. 21. Ofrécele materiales en Braille o fuente de letra grande si la ve. 22. Evalúale con formatos alternativos al escrito, Braille, digital, oral, etc. 23. Y grabá sus pruebas orales como evidencias. 24. Como docente podés ser determinante para la inclusión. 25. Promovés su participación. 26. Promovés su progreso y logros. 27. No te dejes llevar por la presión de conseguir mejores resultados. 28. Aprende de las buenas prácticas. 29. Dedica tiempo a quienes pueden estar en riesgo de marginación, exclusión o bajo desempeño. 29. Planifica tareas que se adapten a la capacidad de todos, implicando al resto de los estudiantes. 30. Beatriz recién llega al centro educativo y va a hacer tu alumna este curso. 31. Le han realizado un implante coclear y presenta una situación de discapacidad auditiva. 31. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 32. Ubicala en la primera fila para ayudar a su lectura al labiofacial. 33. Intenta trabajar en espacios en U para verse. 34. Respetá su ritmo, no finalice sus frases y dale más tiempo. 35. Utiliza películas y videos subtitulados. 36. Permitile productos de apoyo e intérprete de lengua de señas. 36. Adelantale el material y colabora con su intérprete, Ilsu y LSU. 37. Ofrecele también información por escrito y materiales visuales. 37. Grabá en video los exámenes orales para su posible revisión. 38. Como docente, podés ser determinante para la inclusión. 39. Desarrollá las mismas actividades con diferentes niveles de dificultad. 40. Fácil, medio y difícil. 41. Considerá en la enseñanza la lectura fácil, además de la lengua de señas uruguaya, el braille, los sistemas pictográficos y otros sistemas de comunicación alternativa. 41. Cambia la perspectiva de adecuaciones curriculares por los principios del diseño universal para el aprendizaje. 42. Flexibilizá el plan curricular con ajustes razonables, sin suprimir, cambiar o disminuir los contenidos del mismo. 43. Planteá diferentes modos de evaluación para valorar las competencias, el nivel de logros y los resultados de aprendizaje del estudiante en situación de discapacidad. 44. Enrique tuvo un accidente que le provocó una situación de sordoseguera, aunque le quedó resto visual y auditivo. 45. Va a ser tu alumno. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 46. Ubicale en las primeras filas si tiene resto de visión. 47. Mantené puertas y ventanas abiertas o cerradas. 48. Permití la presencia de personas de apoyo en el aula. 49. Entregale el material con antelación a la clase. 49. Utilizá fuentes y tamaño de letra que pueda ver o braille. 50. Resumí el contenido del material visual. 51. Gravá los exámenes orales en formato electrónico o en braille. 51. Comprobá que entendió las instrucciones. 51. El Diseño Universal para el Aprendizaje propone que la adaptación se debe hacer en el entorno y no en la persona. 52. En materia educativa supone flexibilizar las formas de presentar la información, 52. Flexibilizar los modos en que los estudiantes muestran los conocimientos adquiridos 52. Y flexibilizar las maneras en que los estudiantes pueden participar en su propio aprendizaje motivándolos. 52. Cristina es una alumna de tu próximo curso y presenta una situación de discapacidad cognitiva. 53. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 54. Desechar estereotipos y evitar la sobreprotección. 54. Ubical en un lugar sin demasiadas distracciones. 55. Valorá la posibilidad de tener docente de apoyo en el aula. 55. Captá su atención para fomentar la participación. 55. Buscá estudiantes de apoyo en el aula. 56. Da instrucciones precisas y descomponé las tareas. 57. Utilizá apoyos visuales con esquemas y mapas. 58. Manténé contacto asiduo y seguimiento personalizado. 59. Formá grupos pequeños y vigilá que no se quede fuera. 59. Ayudala en la planificación, organización y gestión del tiempo. 60. Facilita sus relaciones interpersonales con el resto. 61. Considerá la utilización del formato Lectura Fácil. 61. Evalúa sus logros y sus mejoras. 61. ¿Cómo garantizar la participación y el aprendizaje sin barreras a todos los estudiantes? 62. Algunas adecuaciones que podés proponer. 63. Facilitar el acceso y ubicación accesibles en el aula. 64. Facilitar el acceso a los recursos técnicos. 64. Permitir el uso de productos de apoyo, incluso grabadoras. 64. Permitir el acceso al aula de asistente personal, acompañante terapéutico, intérprete de lengua de señas, perro guía, etc. 64. Tiempo añadido en la realización de ejercicios y en exámenes. 65. Posibilidad de aplazar pruebas de evaluación con justificación. 66. Fomentar la colaboración entre compañeros. 67. Fernando será tu alumno el próximo curso. 67. Te informaron que presenta conductas disruptivas, una situación de discapacidad psicosocial. 68. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 69. Desecha estereotipos. 69. Evita la sobreprotección. 69. Permitirle salir de clase cuando lo necesite. 69. Ubicale cerca de la salida. 70. Facilitale el material del curso ante ausencias prolongadas. 71. Ampliar el tiempo de presentación y flexibilizar los plazos. 72. Permitir que trabaje en grupos pequeños o individualmente. 72. Dar instrucciones precisas y descomponer las tareas. 73. Valorar la posibilidad de cambio de modalidad de evaluación. 74. Permitirle realizar el examen a solas y el uso de computadoras. 74. ¿Es mi aula inclusiva? 75. La clase se planifica teniendo en cuenta a todos los estudiantes. 75. Las clases fomentan la participación de todos los estudiantes. 76. Los estudiantes participan activamente en su propio aprendizaje. 76. Se anima a los estudiantes a ayudarse unos a otros. 77. Se proporciona apoyo cuando experimentan dificultades. 77. La disciplina en el aula se basa en el respeto mutuo. 77. Los estudiantes sienten que tienen alguien con quien hablar cuando están preocupados o disgustados. 77. El sistema de evaluación contribuye al progreso de todos. 77. Gloria es una alumna con Trastorno del Espectro del Autismo, TEA, que vas a tener este curso en tu grupo de estudiantes. 78. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 79. Utiliza apoyos visuales con esquemas y mapas. 79. Animala para que use agendas. 80. Marca guiones claros de trabajo. 80. Descompone las tareas. 80. Busca personas de apoyo en el aula. 81. Anticipale el material para que se organice. 81. Ofresele más tiempo para realizar las tareas. 82. Guía la formación de los grupos para que no se quede fuera. 82. Dale las instrucciones también por escrito. 83. Graba las pruebas orales para posibles revisiones. 84. Permití que utilice la computadora, comprobando su contenido. 85. ¿Es mi centro educativo inclusivo? 85. Todo el mundo se siente bienvenido. 86. Todos los estudiantes son valorados por igual. 87. Las expectativas son altas para todos los estudiantes. 87. El personal y los estudiantes se tratan con respeto mutuo. 88. Existe colaboración entre el personal y las familias. 89. El centro educativo es accesible para todos los estudiantes. 89. La dirección apoya a los docentes para garantizar que todos los estudiantes participen y aprendan. 89. El centro educativo supervisa la presencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes. 89. Hugo fue diagnosticado con dislexia. 90. Es una situación de trastorno del aprendizaje de un alumno de tu curso. 90. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 91. Permití que use material de apoyo, software, grabadora, etc. 91. Verbalizá en voz alta lo que escribís. 91. Describí la información que está en la pantalla. 92. Flexibilizá los tiempos de entrega de trabajos. 93. Dale más tiempo para la lectura en clase. 93. Releé las preguntas para que se fije. 94. Evaluá el contenido de sus trabajos y pruebas, no la ortografía. 94. Permití que utilice la computadora, comprobando su contenido. 95. Ofrécele más tiempo para realizar las pruebas. 95. ¿Cómo hacerlo? 96. Algunas recomendaciones de UNESCO. 96. Garantizar la claridad de los conceptos clave. 97. Recurrir a la evidencia para sustentar las decisiones estratégicas. 97. Asistencia escolar, continuidad de trayectorias. 97. Establecer escuelas de referencia, centros de buenas prácticas, como centros de apoyo a la evolución de otros centros. 98. Hacer que los docentes se sientan valorados. 98. Movilizar y fortalecer la práctica de los equipos directivos e inspectivos. 98. Isabel es tu alumna y presenta una situación de déficit de atención e hiperactividad. 99. ¿Qué podrías hacer para asegurar su inclusión? 99. Ubicala en un lugar sin demasiadas distracciones. 99. Captá su atención para fomentar la participación. 99. Fragmentá y descomponé las tareas. 99. Mantené contacto asiduo y un seguimiento personalizado. 99. Ayudala en la planificación, organización y gestión del tiempo. 99. Facilita sus relaciones interpersonales. 99. Insistí en que relea los enunciados y repase las respuestas. 99. Evaluá el contenido de sus trabajos y pruebas, no la expresión. 99. ¿Cómo hacerlo? 99. Aquí van más recomendaciones de UNESCO. 99. Fomentar la colaboración entre los centros educativos. 99. Recurrir al apoyo de la comunidad, familia y voluntarios. 99. Introducir sistemas eficaces de evaluación escolar. 99. Garantizar un compromiso compartido entre el personal de alto nivel a escala nacional, departamental y escolar. 99. Coordinación local con estructuras intermedias. 99. En los docentes está la clave. UNESCO 2017. 99. La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. 99. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 99. En los docentes está la clave.